Ojalá que nos vaya bien porque hay días buenos ahí como todo. No le pude decir, ya viendo temprano, si empieza la venta, ya podemos decir que fue un día muy bueno. Yo me acuerdo años atrás que ha sido mucho mejor. No hay tanta competencia, no había tanta competencia, ahora hay mucha competencia por todos lados. Pues igual que la temporada pasada, los pargos igual a 100 pesos, las tilapias 45 y pues el marlin 130, los cochitos 45 pesos. Gracias por ver el video.